Lo que más me ha gustado de MECASO es que he encontrado a compañeros muy buenos, muy buenos profesionales y eso me ha gustado porque piensen en mí para este proyecto viendo a mis compañeros, que los admiro, pues me ha gustado mucho y luego creo que es muy dinámico, entonces para la nanomía es muy fácil.